hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy hija tal calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos queridos seguidores la famosa actriz jazal calla finalmente rompió su silencio e hizo una declaración impactante y dijo no merecía ser engañada aunque la impactante declaración de calla sacudió el mundo de la prensa sensacionalista fue recibida con gran interés por sus fans y los medios de comunicación según informaciones basadas en el círculo cercano de jazal calla la actriz ha guardado silencio durante mucho tiempo sin embargo finalmente pensó que había llegado el momento de expresar sus sentimientos y decidió hacer una declaración al mundo entero según la declaración del actor jazal calla se enteró de que había sido engañado por su amante de toda la vida aunque el incidente del engaño sacudió los cimientos de su relación se afirmó que calla estaba emocionalmente devastado en su declaración jazal calla dijo la confianza y la lealtad son muy importantes en una relación no me merecía este tipo de traición guardé silencio durante mucho tiempo pero ahora tengo que aclarar este asunto esta experiencia me afectó profundamente y no creo que fuera la razón por la que experimenté este dolor ni algo que mereciera la declaración de calla tuvo una gran repercusión en las redes sociales y recibió una lluvia de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores la honestidad y valentía del actor fueron aplaudidas por muchas personas además también es curioso el efecto que este suceso tendrá en la carrera de jazal calla los anteriores proyectos de éxito de calla y su talento en la interpretación pueden ayudarla a superar este difícil periodo aunque el novio de calla no ha hecho declaraciones sobre ella los medios de comunicación y los fans siguen esperando con curiosidad cómo acabará esta relación y los futuros pasos de jazal calla en un momento en que el mundo de la revista está conmocionado por este impactante suceso se espera que jazal calla supere las dificultades emocionales que ha experimentado y avance hacia un futuro mejor queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós y